¿Cómo se puede manejar el transporte de la guardería? ¿Cómo se puede manejar el transporte de la guardería? Yo les diría, si yo estuviera aquí enfrente a un representante de la Chevrolet, que pusiera esa seguridad en los carros, porque uno va confiado a comprar un carro y que nos digan la verdad, ¿qué carro sí tiene esa seguridad y qué carro no? No, independientemente a la seguridad o las personas que nos vayamos a encontrar en el camino, que ahí pues nadie nos puede asegurar cómo somos, pero si tenemos el 50% que nuestro carro va a responder, nos va a proteger en un momento dado de un golpe fatal, porque yo estoy incluso, ahorita yo ya fui a pedir informes, estoy… ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!